Nos vamos con otro tema que es de preocupación planetaria, porque un paciente que presentó efectos, quiero decir, adversos, causó mucha inquietud entre los desarrolladores de una de las vacunas más prometedoras, además, contra el COVID-19. La situación obligó a la compañía farmacéutica AstraZeneca a suspender temporalmente los ensayos en humanos que llevan a cabo junto a la Universidad de Oxford. ¿Qué implicancias podría traer esto? Soledad Agüero nos detalla. Es la vacuna sobre la que distintos países habían depositado todas sus esperanzas en la carrera que tiene el mundo en vilo. Algunos gobiernos ya tenían acuerdos para obtener dosis y ser parte de sus ensayos. En su fase final de pruebas en humanos tuvieron que apretar el botón de pausa. En el marco de los ensayos aleatorios mundiales en marcha de la vacuna de la Universidad de Oxford contra el coronavirus, nuestro protocolo de revisión estándar fue activado y de manera voluntaria pausamos la vacunación para permitir una revisión de seguridad por parte de un comité independiente. La paralización del proyecto que desarrolla la compañía farmacéutica AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford se explica por qué uno de los 30.000 voluntarios que participan de las pruebas sufrió lo que describieron como una reacción adversa seria. Aunque ninguna de las partes involucradas lo ha confirmado, medios como el New York Times aseguran que se trataría de una mielitis transversa, una enfermedad neuronal que ataca a la médula espinal. Es una afección poco frecuente de múltiples causas, autoinmunes, esclerosis múltiple, afecciones virales de diverso tipo. La gran duda es si esa reacción obedece a la vacuna o alguna enfermedad previa. Los entendidos advierten que esto no debería ser motivo de alarma. Esto no es inusual en ensayos en fase 3, precisamente por eso ocurren los ensayos clínicos en fase 3. Tenemos que asegurarnos que estas vacunas funcionen y que funcionen lo suficientemente bien. Este tipo de ensayos se lleva a cabo a través de un método llamado de doble ciego, que consiste en que a un grupo de voluntarios se le pone una vacuna y a otro un placebo. Ni el médico ni el voluntario sabe qué fue lo que recibió el paciente. Toda la información queda almacenada en una especie de caja de seguridad que en casos como estos se puede abrir para analizar si la vacuna fue responsable de esa reacción. Decidí que no tiene sentido estar asustada. No quiero que toda esta experiencia sea algo basado en el miedo. Es algo importante de hacer y me voy a mantener positiva. Con toda la expectativa por encontrar una cura en cuanto antes, la OMS brusó paños fríos al asegurar que la vacuna no se va a inocular masivamente antes de 2022. En nuestro país se esperan iniciar la vacunación el primer trimestre del próximo año. Yo no creo que recién tengamos vacuna el año 2022. Eso es una alarma creo que por el momento innecesaria y no es bueno crear esa inquietud en la población. Cuando se pretende lograr en un año lo que habitualmente toma al menos cinco años, con mucho que algunos hayan anunciado vacunas para octubre próximo, hay que mantener las expectativas. A raya. A raya.